Los guionistas de House of Cards se plantean reescribir la sexta temporada sin Kevin Spacey. El estallido del escándalo sexual después de la entrevista en la que Anthony Rapp acusó a Kevin Spacey de haber intentado abusar de él cuando tenía 14 años, ha causado que la respetada reputación de Spacey se desvaneciera en el aire como si nunca hubiera existido. Se han cancelado proyectos en los que él iba a aparecer, clases que daba por internet, un premio que iba a recibir. Ahora, Kevin Spacey se ha unido al grupo de los rechazados por todo Hollywood, junto con Harvey Weinstein y Brett Trattner entre otros. Esto, sin embargo, ha supuesto un grave problema para House of Cards, serie que protagoniza Spacey y en la que interpreta al presidente Frank Underwood. En cuanto se supo lo ocurrido con Rapp, la reacción inicial de Netflix fue cancelar la serie y que la sexta temporada que ya estaban grabando fuera la última. Pero luego, las acusaciones siguieron creciendo e incluso gente que trabaja en House of Cards se unieron a ellas, denunciando el comportamiento inapropiado de Spacey en el set. Inmediatamente, el actor fue despedido y ahora la producción de la sexta temporada de House of Cards se encuentra paralizada. Mientras Netflix investiga las acusaciones, los showrunners han contado que están intentando continuar la sexta temporada sin Spacey en ella, y los guionistas están trabajando contrarreloj en busca de una solución. Tienen un personaje sin un actor que lo interprete, y la posibilidad que más están barajando es matar a Frank Underwood y centrar la trama en su mujer Claire, Robin Wright, según adelanta CNN. A día de hoy es una de las opciones que se baraja aunque por ahora ningún miembro del equipo ha dado la confirmación oficial. En realidad, es lo que debería pasar. Esta idea tampoco es una completa locura, ya que House of Cards está basada en una serie británica en la que el personaje de Underwood, Francis Erquhart, fue asesinado de un disparo. Pero incluso si esa es la opción que finalmente eligen, aún tienen que esperar a que Netflix y Media Rights Capital les den luz verde y les permitan continuar la producción, decisión que se espera que hagan pública antes de Acción de Gracias, que este año es el 23 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.